Hola gente, hoy quería jug... Oye que... Este, este, escucha La pesa... La sema... Ah, 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 ah Bueno De, de... Ah, y se me traba todo Hola gente, hoy vamos a jugar Funky Friday Y se preguntarán por qué Es que quería grabar la actualización donde agregaron el mod de Fainas a Freddy's Donde básicamente te dieron unos micrófonos exclusivos Y este... Este es cuando derroté a un jefe que, bueno, no sé si se puede considerar Pero este se llama Beatbox Cactus Así que lo veremos más adelante Bueno, se trata de que... De que en la actualización pasada agregaron el mod de Fainas a Freddy's Y agregaron el nuevo, eh... Batalla contra jefe Lastimosamente no lo pude subir ya que para ese entonces Ya que me dio... Uno me dio flojera y dos... Y dos ya que... Dos ya que ya mucha gente ya no quiere ver mis videos Así que aprovecha Así que aprovecha en ver mis videos Porque dentro de poco me iré de YouTube Ya que no estoy recibiendo... Ya que no estoy recibiendo el apoyo que yo quería Así que aprovecha en ver mis videos y apoyarlos Ya que dentro de poco me iré Bueno, como decía Quería grabar el Boss Battle Ya que... Ya que es la siguiente razón por la que dije Que no podía subirlo Y la otra es que mi grabadora, eh... La otra es que el OBS Studio, el programa que estoy grabando Pues... Pues no funciona Simplemente no funciona Se me logra cada rato y listo Solamente se me logra cuando grabo Roblox Cuando grabo otros juegos No Pero esperen Ya que la próxima semana Que es Semana Santa Pues... Podré subir la parte 6 O 7 creo De Capge Donde estaremos derrotando A ver Donde estaré derrotando al Rey Dado Y al Diablo Que esos son los dos... Los dos últimos jefes A ver No estoy seguro Pero solo espero Bueno Creo poder derrotar al Rey Dado A ver Y en una parte final Derrotaremos al Diablo El próximo video Bueno ya Bueno ya Más información en la descripción Para no rellenar tanto Pues... Hoy jugaremos una actualización Que salió tan solo Hace unas horas Y se trata de que agregaron Un nuevo micrófono Que bueno Solamente es exclusivo Si... Si vas a... Si este... Si logras a vencer a ese jefe Así que vamos a derrotar A ese jefe Que es un cactus Aquí está El cactus Hola Muy difícil Ni siquiera estoy spamiendo Simplemente es difícil Y listo ¿Ok? Simplemente es difícil Y estamos en un desierto Aquí está el Bob No sé a quien se le ocurrió Crear este mod No sé a quien No sé a quien se le ocurrió Crear este mod Para... Para así Molestarnos No sé a quien se le ocurrió Pero bueno No sé si será un mod Pero... Pero no importa Beatbox cactus Hola Señor cactus No sé a quien se le ocurrió No sé a quien se le ocurrió No sé a quien se le ocurrió Ah si Este es el micrófono Que te dan Cuando derrotas al cactus A ver Vamos a equiparlo En este momento El micrófono Que se llama Men Que es El micrófono Que se llama Hombre Así que Vamos a esperar Unos cuantas horas Para derrotar a este jefe Muy bien Al parecer es este Scott Cawton El creador De 5 noches Con Alfredo Que bueno Este ya lo Que ya lo agregaron En la actualización pasada Créenme Yo jugué En la actualización pasada No sé si conocen A un youtuber Que se llama Surilini Algo así Es un youtuber Que tiene equipada La cara de hombre En Roblox Bueno Espero que ustedes Lo conozcan Pero bueno Sin interrupciones Vamos con la canción No sé si 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 Gracias por ver el video. ¿Tanto se tarda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo consigues cuando lo derrotas por segunda vez? Bueno, este ya lo derroté dos veces o tres creo, pero esta vez que grabamos el video lo derroté cuatro veces. Y resulta que una canción del mod de Hex, o sea, el robot ese que juega a basquet, pues resulta que había una canción donde pusían mecánicas y todo. A ver, voy a poner el código de un amigo para disfrutar la mecánica. A ver, Game Mods, por aquí debe decir. Mod Charter, Mod Chart, Experimental. Esto es Mod en una canción. Más Mod Chart en Muy Pronto. Eso es lo que más o menos entendí. Bueno, sé inglés, sé inglés, pero un poqu... Bueno, creo que sé inglés, así que creo que sé más o menos de cómo funciona esto. Así que voy a equiparme este micrófono. Ah, sí, también había dos flechas nuevas que se llaman las flechas 3D y estas flechas que se llaman Bloxing Arrows. Prefiero más estas, así que vamos con la canción. Al parecer creo que es en esta canción. Insano, nueve flechas. Bueno, lo voy a probar en experto para ver si se siente normal. Espero. No, no es en el modo experto. Creo que era en el modo insane. O sea, el modo insane. Ni me pone... Ah, a lo mejor era así. A lo mejor era así. Yo estoy como tonto. A ver, a lo mejor tengo que esperar. 3, 2, 1, ¡go! ¡Oh! ¡Mecánicas! Intentaré hacerlo. ¡Oh! ¿Qué es eso? Muy difícil. Ni siquiera puedo ver cuánto fallé. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿Quién logra acertar eso? ¡Eso está muy insano! ¿Quién es el creador de este mod que se le ocurrió crear algo extraño? No puedo con Downscroll ¿Qué es eso? Ah, bueno, ya no hay flechas ¿O sí? ¿Qué? ¿Quién pone eso? El creador de este mod está muy loco al ponerlo en mecánicas ¡Ay, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué difícil! ¿Acaso el creador de este mod está loco para crear estas mecánicas? ¡Qué tan hardcore! ¡No! No sé qué le pasa al creador de este mod, ¿qué le pasa al creador de este mod? Que se le ocurrió crear mecánicas Bueno, para terminar este video vamos a cantar una canción más Bueno, esta vez Esta vez puse Esta vez puse una canción corta para no hacer largo el video A ver A ver qué tal con este micrófono Bueno, solo espero que se vea Bueno, en el oponente lo pueden ver Bueno, no sirve para nada este micrófono ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Espero que se hayan divertido. Yo estoy aquí normal con mi xilófono XD. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Les prometo que el próximo video será de Caphead. Jugando con el Matt mexicano. Así que en caso de que él llegue a decir una grosería. Pues no se preocupen que lo voy a censurar. Y para eso tengo un nuevo editor. Ya no edito con FilmoraX. Si no que edito con un nuevo editor que se llama MinitoolMovieMaker. Así se llama el editor. Bueno, espero que les haya gustado el video. No voy a rellenar tanto. Suscríbanse con la campanita activada. Únense al nuevo servidor de Discord que he creado. Que bueno, el primero de abril eliminé mi servidor. No por el Día de los Inocentes. Si no que recibía tanto hate. Que fue el masivo el hate. Que decidí borrar ese servidor y crear otro. Bueno, gracias a FairGamer por ayudarme a crear el servidor. En caso de que él llegue a comentar. Pues, ¿cómo se llama? Pues fijaré su comentario para que vayan a apoyarlo. Bueno, sin nada más que decir. Me despido. Adiós.